Muchas gracias por el talento, por el amor, por el cariño Sepan que hacemos todo con mucho amor, con mucho amor para ustedes Somos de la taza, son de canotea Somos de la taza, son de canotea Somos la comparsa, la máscara no me va Vencir pero volar Y para desayantar Es el sentimiento Empieza a crecer Que su gente a grita Si vieja en ferita Somos de la taza Es el sentimiento Oscar Que su gente a grita Si vieja en ferita Somos de la taza, son de la taza De cuarenta, de suciedad De cuarenta, de suciedad Por tanto nombre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video